¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz de TC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI equipados con una transmisión automática. Esto puede incluir, entre otros, vehículos de Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, Ford, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Como anécdota, este código se ve más comúnmente en los vehículos VAU y Audi. A medida que manejamos nuestros vehículos, numerosos módulos y computadoras monitorean y ajustan una gran cantidad de componentes y sistemas para que la operación del vehículo sea fluida y eficiente. Entre esos componentes y sistemas tiene la transmisión automática AT. Solo dentro de AT hay innumerables piezas móviles, sistemas, componentes, etc. Para mantener la transmisión en la marcha correcta de acuerdo con las demandas del conductor. Otra parte importante de todo el asunto es el TCM, módulo de control de transmisión. Su función principal es monitorear, ajustar y correlacionar diferentes valores, velocidades, entradas del conductor, etc. Y cambiar efectivamente el vehículo por usted. Dada la gran cantidad de posibilidades aquí, querrás comenzar. Y lo más probable es que te quedes con lo básico aquí. Lo más probable es que si está buscando este código, su vehículo no vaya a ninguna parte rápidamente. Si es que está en alguna parte, si está atascado en una marcha o neutral, sería una buena idea evitar conducir el vehículo, o intentarlo, hasta que se repare la falla. Digamos que está atascado en la segunda marcha tratando de alcanzar velocidades de autopista. Probablemente lo haga más rápido que 60 km por hora. Dicho esto, su motor trabajará extremadamente duro para mantener la velocidad deseada. El daño del motor es muy probable en estos eventos. El ECM, módulo de control del motor, iluminará el CL, Check Engine Light, y registrará un código P072E cuando detecte que la transmisión automática está atascada en la marcha 3. Indicador de engranaje de transmisión automática. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Moderadamente alto. Diría, estos tipos de códigos deben ser atendidos de inmediato. Claro, el vehículo puede incluso conducir por la calle, pero deberá reparar esto antes de que ocurra cualquier daño adicional, literalmente, podría costar miles de dólares al descuidar esto por mucho tiempo o ignorar los síntomas. Las transmisiones automáticas son diseños extremadamente complejos y deben mantenerse adecuadamente para mantener una operación sin problemas. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P072E pueden incluir, velocidades anormales del vehículo, baja potencia, ruidos anormales del motor, respuesta reducida del acelerador, velocidades limitadas del vehículo, fuga de ATF, líquido de transmisión automática, líquido rojo debajo del vehículo. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P072E pueden incluir, bloqueo en el sistema hidráulico de la transmisión, bajo nivel de ATF, ATF sucio, ATF incorrecto, problema de solenoide de cambio, problema de la medicina tradicional china, problema de cableado, es decir, rozaduras, fusión, corto, abierto, etc. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P072E? Paso básico Almohadilla 1 Verifique la integridad de su ATF, líquido de transmisión automática, usando la varilla medidora. Si está equipado, verifique el nivel del AT con el vehículo en marcha y en el estacionamiento. Este procedimiento varía mucho entre fabricantes. Dicho esto, esta información generalmente se puede encontrar fácilmente con el manual de servicio en el tablero o, a veces, incluso se puede imprimir en la varilla de medición. Asegúrese de que el líquido esté limpio y libre de escombros. Si no recuerda haber realizado alguna vez un servicio de transmisión, sería una buena idea revisar nuestros registros y dar servicio a su transmisión en consecuencia. Probablemente se sorprenda de lo sucio que ATF puede afectar la funcionalidad de su transmisión. Consejo, siempre verifique el nivel de ATF en una superficie plana para obtener lecturas precisas. Asegúrese de usar el líquido recomendado por el fabricante. Paso básico Almohadilla 2 ¿Alguna fuga? Si el nivel de líquido es bajo, probablemente vaya a algún lado, revise su camino de entrada para detectar signos de manchas de aceite o charcos. ¿Quién sabe? Este puede ser tu problema. De cualquier manera, es una buena idea abordar esto también. Paso básico Almohadilla 3 Revise su TCM, módulo de control de la transmisión, para detectar daños. Si se encuentra en la transmisión misma o en cualquier otro lugar donde pueda estar sujeto a los elementos, observe cualquier signo de intrusión de agua. Esto definitivamente podría causar un problema como este. Entre otros posibles, cualquier signo de corrosión en la carcasa o los conectores también es un buen signo de un problema. Paso básico Almohadilla 4 Si todo funciona hasta ahora, dependiendo de las capacidades de su escáner OBD2 puede monitorear la posición del engranaje y verificar la funcionalidad. Dicho esto, será fácil saber si su transmisión está cambiando o no por su simple capacidad de conducción. Lo tienes en el suelo y acelera dolorosamente lento. Probablemente esté atascado en una marcha alta 4,5-6,7. Puedes acelerar rápido pero la velocidad del vehículo no nunca es tan rápida como te gustaría. Probablemente esté atascado en una marcha baja 1,2,3. Conexs Puedes acelerar rápido pero la velocidad del vehículo no nunca es tan rápida como te gustaría. Conexs